Esperando que ya termine inglés A las once yo, yo te encontraré Con tus lentes negras, tus shorts azul I can't wait the time to be close to you Don't know much or mess, don't know much or mess Solo aprendo yo a quererte más Si te multiplico por dos o tres Siempre da lo mismo, te voy a ver Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Tú la eterna prima Verá, tú que con mirarme muero Tú que sabes que te quiero Con tu lápiz labial que te hace igual A esta actriz famosa, una luna rosa Puedo lograr, me falta respirar Te siento dentro siempre y aunque ya no estás Caminas como si fuera solo tú Tú como viste al cine Tú como en un desfile De la escuela de la escuela Sola, eterna primavera Y tú que con mirarme muero Tú que sabes que te quiero Tú que te quiero Tú que te quiero Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Tú la eterna primavera Tú que nunca te preocupas Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú que siempre con tu amiga